Lamento tu pérdida. Gracias, Aikut. Que estés bien pronto. Aquí está todo. Quedaron los documentos como lo pidieron. Muy bien, Aikut. Gracias. Ya vengo. Supongo que el doctor Aikut le dijo los requisitos. Lo hizo. ¿Falta algo más? No, señor. Entonces lo veo en el aeropuerto. Sí, muy bien. Hasta luego. Mucho. Lo lamento tanto. Ven. Te entiendo perfectamente. Después de todo, Beyser era tu tía. Así que no te contengas. Descuida. Y si sientes ganas de llorar, llora. Tú desahógate, Muyan. El problema es que ya no sé ni por qué debo llorar. La asesina de Junkar Yaman resultó ser ella. Y lo peor es que no fue la única que mató. Con mi padre. Cuando era pequeña, siempre me daba mucho gusto estar con mi tía. Me trataba mejor que mi madre. Era más tierna. Ella dejaba que me recargara sobre su pecho para que me durmiera por horas. Nunca me quitaba. Luego me peinaba. Cuando mi tía estaba en casa, éramos como una verdadera familia. Hacíamos cenas enormes y todos comíamos juntos. Pero mira cómo era en verdad mi tía. Nada de lo que hizo es tu problema. Muyan, tú no eres como ellos. Tú tienes un corazón muy bondadoso. ¿Y qué importa? ¿Recuerdas cómo en el funeral de la señora Junkar estaban todas las personas de Kukurova lamentando que se hubiera ido? Y mira lo que estamos haciendo. Llevamos casi en secreto el cuerpo de mi tía. No podías elegir a tus padres o a tus tíos. Porque nadie elige a su familia. Y a veces la familia es el mayor reto que tenemos. Es cierto. De niña solo ella me apoyaba. Era la única en quien confiaba. Pero todos esos recuerdos y la idea que tenía de una familia se irán junto con su ataúd. Siempre pienso que cada quien puede cambiar su destino. Comenzar una vida desde cero. Construir una familia. Y lograr todo lo que cada quien quiera. Eso llegará a su debido tiempo. Ya lo verás. En eso también he fallado. No puedo construir una familia. Entonces no era el momento adecuado, Mukyan. No era el mejor momento. No era el mejor momento.